1 semanita para llegar a los ángeles de hecho te pasa de que vas a llegar al baño y entre más vas llegando más se te va saliendo si no te dicen está fuera de servicio esta es la presión siento la presión poco poquito entre más te acercas más quieres saltarla pero no te acuerdas hasta cuando dejaste usar pan pero no mañana no yo estaba en el rancho mantilla y cuantos carnales tiene 12 años cuando llevaste el rancho una vez que chido venir aquí a WS es ya me dijeron que te van a patrocinar sin broma para que se mochen por favor ahora viene nos presunta ingles si esta flacoso porque yo no soy naco a mi me gustan las cosas nice hay nada mas ser de blanco y rojo yo soy 9 y medio 10 no me salgas como la tienes chiquito la pata dices no es no se ve tan mal tú ya habías venido a comprar esta tienda la neta si tiene mucha variedad no había venido hay mucha variedad hay una cerca de mi casa que es tu casa hay unos ángeles así que soy bastante vicioso con los jordans para los que no sabían los jordans? y los cortes es que yo nunca había tenido uno de estos y van bien con la playera se ven chidos va a ir al mundial para que vayas invitada a Rusia se fue a Rusia muchachos no nos invitó pero todo bien pero tú no ibas a pegar chicle allá porque tú estás carita ya estábamos pegando chicle y los feos ahora sí triunfamos dios nos ocurrió ahí no, no, no de haber estado todo harto ¿traes morra güey o no? ahorita pues de vez en cuando a veces sí a veces no pues ya ves como son mujeres de boludos se enojan y va de malo no te vayas a pegar mucho güey mira diría mi mano vas a sentar cabeza buen ángulo buen ángulo ¿pienes a sentar cabeza o no? na, pa qué estoy muy aburrido eso ¿no piensas tener borrillos ni nada? yo creo que unos 5 años más 5 años más ¿pero por qué te estás empezando tanto loco? les pregunta güey estoy chiquito estoy chiquito yo creo que unos 5 o 6 años más yo la tirada pero no se sabe a veces me van a meter la pata ahí no, la pata no le hace güey todo pero eso es todo oye estamos en vivo donde en la tricolor 94-7 el paso y estamos en en el nuevo video de Facebook en Facebook en Facebook y en Instagram también de qué ah, qué chido para la gente de Instagram de Facebook para la gente de la radio muchas gracias vénganse aquí vamos a estar un buen rato vamos a estar eligiendo tenis nos van a regalar un par ahí vamos a ver si es cierto por eso venimos y nada de eso vamos a estar tomando los fotos atendiendo a toda la gente que está aquí pues nada para apostar un buen rato y Gerencia 360 ya no o qué ea, ea, ea oye, pues vengan esto lo deberían de llamar el Cortés Erasmo Cortés algo así ya güey le hubieran puesto una mascarita sí, algo chido bueno, pues nos despedimos nosotros seguimos aquí midiéndonos los zapatos y otras cosas regresamos voy al baño voy al baño papayón papayón